Música Maipú 26 de noviembre del 2018, visto el decreto número 1 del 2013 de este honorable consejo y considerando que Pastor Luna nace en Cañuelas el 8 de julio de 1939 siendo su niñez y juventud transitada en el seno de una familia conformada por Dema Leonor Catanio y Pastor Demetrio Luna y sus hermanas Berta Graciela y Marta Beatriz. En 1950 se afinca en Maipú, ingresando en cuarto grado en la escuela primaria número 1 y continuando sus estudios en el Instituto General San Martín, adscrito al Colegio Nacional Dolores. En 1957 ingresa siendo uno de los primeros 5 bachilleros. En 1966 se casa con Reutil de Ganante y constituye su familia con sus hijos Mariano, Fernando, Marcela, Gustavo y Natalia. Desde su trayectoria laboral en la sucursal de Avellaneda del Banco de la Provincia de Buenos Aires llega a los 25 años de trayectoria en nuestra comunidad, obteniendo su jubilación en el cargo de tesorero en el banco cargo que tenía desde el año 1977. En 1983 integra el movimiento vecinal Maipuense, fue elegido concejal desde el año 1983 al 1990 y desde el año 1991 como extra partidario del Partido Justicialista hasta 1995. En dicha oportunidad fue intendente interino varias veces. A partir de su jubilación en el Banco Provincia, se dedica de lleno a la participación en la comunidad a través de diferentes acciones culturales, sociales, deportivas y en especial a lo relacionado al folclore. Bueno, los maipuenses disfrutábamos de dos fiestas importantes, el carnaval y la fiesta de la amistad. Surge la iniciativa en la comunidad de unir estos dos eventos y se realizan asambleas en la municipalidad donde se encuentran presentes representantes de todas las instituciones, del municipio, educativas, sociales, deportivas, barriales que luego de intercambiar opiniones queda constituida así la primera comisión del carnaval de la amistad en 1991 fiesta que ayudó a desarrollar y a promover permanentemente. Fue presidente de dicha fiesta en dos oportunidades, desde el 92 al 2001 y desde el 2005 al 2013. Esta fiesta emblemática de todos los maipuenses le debe mucho a trabajo y dedicación de Pastor Luna en la cual no solo era responsable como autoridad, sino también era el animador perfecto responsable del desfile tradicionalista con sus comentarios y animaciones con tanta sabiduría en materia de caballos, pelajes y demás detalles de la vida del gaucho. El 21 de enero de 1971, en el EU30 Radio Maipú, salía al aire como AM1460 y ahí estaba Pastor Luna leyendo las primeras noticias en el medio local. En la radio tuvo programas como La Pulpería del Recuerdo, Sexto Día, Revista Matinal. Actualmente produce y es el responsable del programa radial Fortín Kaquel que sale ininterrumpidamente desde hace más de 45 años, todos los días de 7 a 9.30 siendo un verdadero clásico de la ciudad y de la zona. Con dicho programa, abierto a todas las voces y opiniones, ha reflejado la vida social y política de todo Maipú, siendo un verdadero canal de comunicación y difusión de la cultura tradicionalista y popular. Obtuvo el premio Caduceo en 2010 a los comunicadores y medios de comunicación de la provincia de Buenos Aires otorgado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en referencia a la trayectoria en difusión de la cultura nativa. También tuvo su programa televisivo a partir del año 2003 en el Canal 8 de Mar del Plata recorriendo con gran influencia zonal en el que mostraba los establecimientos y estancias de la zona los trabajos del hombre de campo, las jineteadas, tropillas, pialadas, etc. Por este programa recibe el premio Santa Rosa de Lima en Mar del Plata. Pastor Luna ha recibido numerosos e importantes reconocimientos a lo largo de su prolífica carrera no solo desde el punto de vista de difusor de las tradiciones sino también en lo que tiene que ver con la vida y las costumbres gauchescas del campo y de su gente. Recibió el premio Martín Fierro por su destacada trayectoria en el 2004 ganó el premio Santos Vega en el año 2006 en el rubro animador de festivales entre otros importantes galardones como por ejemplo el premio a la trayectoria otorgado por la Asociación de Escritoras Tradicionalistas de La Plata. Por parte de la Cámara de Diputados de la Nación obtuvo el reconocimiento con motivo del Día del Gaucho en el año 2012 y también fue reconocido como prócer de la cultura en el año 2016 distinción otorgada por la Fundación Juan de los Santos Amores y el Instituto de Arte Folclórico del Tercer Cabildo Abierto de la Cultura Federal en Buenos Aires. Ha realizado numerosas charlas y encuentros en donde el tema de los pelajes criollos, la vida del gaucho, las costumbres argentinas y todo lo relacionado a la tradición argentina ha sido principalmente enarbolado por Pastor con gran holgura y reconocimiento no solo en Maipú sino en toda la zona. Sus participaciones en las fiestas locales, regionales y nacionales siempre han sido una muy buena oportunidad para que Pastor se destacara. Por nombrar algunas tenemos Jesús María, Día Nacional del Gaucho, Primera Fiesta y subsiguientes del Potrillo en Coronel Vinar la fiesta del Ternero, el Día de la Yerra en Ayacucho la fiesta de la Guitera en Dolores la fiesta de la Manzana en Castelli la del Gaucho en General Madriaga del Caballo Criollo en Labardén la fiesta regional del Camino del Gaucho la fiesta de la Amanecer en Dolores tranqueras abiertas de estancia de la posta al General Guido por mencionar algunas. Creemos muy importante destacar sus participaciones en la animación también de las demostraciones criollas en los distintos festivales sin contar con las animaciones en la pista central de Palermo en ocasión del verdadero espectáculo de tropillas recitando versos de una manera magistral con la emotividad de quien sabe, de quien sabe, de quien habla Tiempos de Gauchos en Capital Federal La Pampa, Lobería, Mar del Plata, Miramar 25 de Mayo, Cañuelas, Chirincó y Carmen de Areco Navarro, Chajomú, San Miguel del Monte en Maipú, primer encuentro de regional a cabello tradicionalista por mencionar algunas. Además, desde la Federación de Centros Tradicionalistas de la Provincia de Buenos Aires siempre se ha destacado su labor e importancia queremos destacar su participación año tras año también en la exposición rural de Palermo en nuestro distrito la agrupación tradicionalista La Fortinera creada junto con otras personas de la comunidad lo considera socio fundador desde 1975 Pastor comienza sus animaciones vigileteadas desfiles, entre otras actividades principales que promueven entre permanentemente llevando el nombre de La Fortinera a toda la región inclusive a países vecinos como Brasil en 1997 México y Uruguay en tantos años compartió su actividad con importantes miembros y representantes de la vida cultural maipuense siempre mostrándose predispuesto para poner generosamente su voz y su presencia en actos actividades culturales del municipio de instituciones escolares de beneficios entre otras cosas con su inconfundible voz en la vía cruz y viviente de nuestra Plaza San Martín que con estas iniciativas legislativas se proponen reconocer el esfuerzo y el mérito de los hijos que a través de su acción dedicación empeño son un ejemplo para la comunidad que estamos convencidos que este tipo de reconocimientos muestran lo bueno de la cercanía de lo próximo al poder destacar desde una institución como el Consejo Deliberante los logros personales individuales pero en el cual también están involucradas las instituciones educativas y comunales que formaron estos jóvenes hoy ya adultos que se destacan por su trayectoria por ello y habiéndose tratado en la expediente de 1395 del 2018 presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical Cambiemos en el recinto del Forgalante en el día de la fecha resultando aprobado por unanimidad el Honorable Consejo Liberante de Maipú sanciona la siguiente declaración número 20 del 2018 artículo 1 el Honorable Consejo Liberante de Maipú reconoce el mérito por el logro cultural de Pastor Rubén Luna quien se ha desempeñado en diversos ámbitos de la promoción de la cultura tradicional y popular difundiendo nuestra identidad nacional además de ser un precursor y promotor de numerosos eventos culturales en nuestro distrito región y país artículo 2 notifíquese de la declaración a Pastor Luna y el artículo 3 comuníquese publiquese y cumplidos archivos aplausos 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 vamos a invitar al señor Pastor Luna el intendente y la confesantía con el que salió y la feliz va a no ser entregada del reconocimiento aplausos 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 Yo quiero agregar también que cuando no estoy en Maipú Y digo soy de los pagos de Pastor Luna Saben que soy maipúense Eso a mí me llena de orgullo Después de tantas lindas palabras Y así estará Pastor, salgaste de mi coche ¿Qué volumen? Soy muy acostumbrado Bueno, la verdad que estoy emocionada Muchas gracias a todos A la familia, a mi mujer, a la vida No puedo contar todas las cosas Donde uno ha dado estado Porque es innumerable Pero siempre algo que decían Traté de que Maipú, de que sus costumbres De que el argentino, el patriota Aquel que dio tanto por la patria No perderlo, no perder las costumbres del campo No perder lo que es un recao, un emprendado, un gaucho Lo que es un gringo También porque ellos dijeron que era en la patria Así que no, porque agradecerles a todos entonces Y no tengo el sombrero, no tengo la rastra No tengo las botas Así que, pero sí, tengo el corazón lleno de alegría A todos, a todos realmente Les agradezco mucho que los hayan acompañado Mabel, con Mabel Hicimos las primeras danzas que se hicieron acá en Mercado Estuvo trabajando también en la parte de la fortinera Es decir, justo con Lo hicimos bailar un pericón a su marido también Así que tenemos muchos méritos Bueno, así que se... Vimos 1.600 personas en Independiente En Independiente, 1.600 personas Sí, cuando vino... Bueno, Alberto Campo y los Chango Violinero Sí Bueno, muchas gracias Se me está pasando un poquito ahora Así que muchas gracias Y será... Me gusta ver la bandera En este mastito flameando Y una guitarra dejando una milonga campera Dejo abierta la tranquila Para que me traiga el camino Arriando sueños y trinos Montados en un pingo orioso Porque me siento orgulloso De haber nacido en Argentina Gracias por ver el camino Gracias por ver el camino Gracias por ver el camino Gracias por ver el camino